Hoy puntualmente con una capacitación que creo muy, muy importante, desde ya agradecer al Ministerio de Gobierno de la provincia de Jujuy, a su ministro, a Agustín Perazzi, a Diego Rotella, Secretario de Municipios de la provincia de Jujuy, quienes nos colaboraron para poder llevar adelante este trabajo de interacción, de justamente capacitación, sobre todo pensando en lo que se viene básicamente, los municipios que eran comisiones municipales y que pasan a ser municipalidades, tienen por delante una tarea no sencilla, constituir institucionalmente los consejos deliberantes, constituir institucionalmente los municipios, y bueno, la idea de poder colaborar en lo que es la capacitación de la realización de la sesión preparatoria, de la realización de la sesión de asunción de autoridades, de la asunción de los intendentes, poder colaborar técnicamente en lo que son el desarrollo de las ordenanzas impositivas, de presupuesto, y por supuesto, todo lo que viene por delante en cuanto a técnica legislativa, creo que es muy importante. El Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy ya tiene muchos años de trayectoria, y tenemos un cuerpo de asesores, un cuerpo de técnicos que justamente pueden brindar esta colaboración, y como quedó ofrecida, no solamente para el curso de capacitación de hoy, sino para adelante. También agradecer al Intendente Municipal, quien hizo posible esta reunión, y por supuesto al Gobernador de la provincia, que es el gestor de todo esto. Estamos realizando un curso de capacitación para quienes van a ser los futuros concejales. Hay tres intendentes electos también que están formando parte de esta capacitación, que es muy importante, y es en el marco del acompañamiento que les venimos brindando, y que nos pidió el Gobernador de la provincia que llevemos adelante con estas localidades, sobre todo lo que es técnica legislativa, y cómo encarar todo el procedimiento formal de asunción de autoridades, elección de las autoridades del Consejo, y ya viene la sanción pronta, digamos, de las dos grandes ordenanzas que rigen la vida de los municipios, como son la ordenanza de presupuesto y la ordenanza impositiva, donde fija, digamos, los valores de todo lo que hace a los servicios que presta el municipio.